Sí, la verdad que el viernes es una jornada de trabajo con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, que ya la venimos cotejando una agenda que tiene que ver no solamente con la cuestión de las tarjetas alimentar, sino también tiene que ver con todo un trabajo que llevamos adelante en la provincia y que vamos a cotejar haciendo sinergia para llevarla adelante durante todo el año. ¿Gobernador, qué balanza hace el inicio de la gestión de Alberto Fernández? Bueno, una gestión ordenada en un primer mes donde se han tomado las decisiones. La toma de decisiones genera justamente muchas expectativas, tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir viendo cómo se va acomodando la economía, que es muy importante. Hay todos los funcionarios nacionales nuevos, entonces en eso yo puedo hablar desde el punto de vista mío. Tuvimos una muy buena jornada con varios de ellos que han llegado a la provincia, con otros que nos han recibido en su despacho, el propio presidente. Creo que la economía se ha tranquilizado bastante, sin expandir la base monetaria, Argentina ha logrado tener en este tiempo por lo menos algunas certezas en materia macroeconómica. Hemos tenido la posibilidad justamente de que las primeras leyes enviadas al Congreso hayan salido como lo pedía el Ejecutivo Nacional, eso también es importante, porque genera justamente una tranquilidad también desde la coherencia política. Y bueno, son 30 días muy intensos de trabajo de gestión, así que esperemos seguir teniendo los resultados de las gestiones que se van realizando día a día, que es lo más importante. Bueno, gobernador, a ver, el tercer ministro que viene de Nación, ¿qué tan importante va la provincia a trabajar articulado así con Nación? Sí, con la licenciada Barroya tuvimos varias reuniones en Buenos Aires, inclusive acá en la provincia, no es la primera vez que viene, ya estuvo. Ahora ya en función formal institucional, lo que hacen a las formalidades de los convenios de la provincia con la Nación, pero también nosotros vamos plasmando un poco las cuestiones de leyes que se vienen dando, como la de la emergencia alimentaria, vamos a estar entregando a los diferentes municipios los aportes correspondientes a quienes hicieron toda la documentación para que esto así sea. Vamos a mostrarle también al Ministro de Desarrollo Social de la Nación las líneas que tiene la provincia en lo que hace a las diferentes formas de afrontar la nutrición de nuestra población, y una de ellas son los tickets para que las personas puedan acceder a los productos de las ferias francas, eso también moviliza mucho la economía de nuestros pequeños productores, Misiones es una provincia minifundista con pequeños productores de la agricultura familiar que se nutren en materia económica de la venta de esos tickets que los afronta el gobierno provincial, con eso aportamos víveres frescos, con eso aportamos verduras, leche, pan, producto de la colonia. Entonces también vamos a mostrarles eso, vamos a recibir una importante donación de material incautado en la aduana para que de la provincia podamos distribuirlo en los sectores más necesitados, y vamos a tener una reunión lógicamente con el Ministro y con los intendentes para informar y para mostrarles justamente lo que nosotros buscamos como modelo nutritivo en la provincia y en la Argentina. ¿Cómo arranca la provincia al año en materia de trabajo? Nosotros arrancamos con las cuentas ordenadas, como ustedes ya lo saben, vamos tomando algunas decisiones que son muy importantes para cuidar y proteger el bolsillo de los misioneros, ustedes ya lo saben, hemos extendido por 180 días lo que hace a las tarifas en el transporte, dimos 60 días en el mes de enero y febrero en lo que hace a las tarifas sociales en la energía, el día de mañana estamos abonando la primera parte de un bono de 5.000 pesos, con 2.500 en la primera etapa, pusimos en marcha nuevamente y relanzamos los diferentes programas ahora de la provincia que ayudan y acompañan mucho a los misioneros, estamos haciendo este aporte, ayudando y acompañando al municipio de Posadas, como también lo estamos haciendo con otros municipios, que también es un aporte del gobierno provincial. Y después todos los frentes que hacen a lo que tiene Misiones con la Argentina en materia de deuda previsional, de las cajas previsionales, que la estamos reclamando, el Ministro hoy está trabajando en Buenos Aires justamente con ellos, estamos trabajando también con la deuda que hace al Instituto de la Vivienda. Y bueno, son todas gestiones que nos permiten a nosotros, lógicamente, cuidar lo que les corresponde a los misioneros.